Seguinos en la web todas las mañanas, en vivo, Monchi Balestra, Flavia Padín, en acción, nos movemos con vos. Hay que renovar la piel también. Claro, como la que se arrastren. ¿Lindas las vacaciones? Linda, muy linda. ¿Sí? Muy linda, sí. ¿Te aguantabas más las ganas de venir? Sí, sí. Estás muy bien, porque eso, ¿cómo te pasa eso? Afortunadamente fuimos llegando en cuota. Hay vacaciones que yo a veces la corto acá. ¿Y te querés volver? No, bueno, ¿qué por qué quiero volver? Me vuelvo, me mando toda la mierda y me vuelvo. Me ha pasado eso. ¿No te pasó todavía? Llegamos en cuota, llevamos primero a la gente, después las valijas, pero bueno. Ah, te quedan las valijas por ahí perdidas. Sí, pero bueno. Hay muchos maleteros que les gusta vestirse de cualquier cosa. Pero bueno, sí, pasa. Menos malos me pasó a la ida. Claro. Me quedás ahí con lo puesto. Pero si te vas a un lugar de verano, ¿para qué querés ropa? Claro. Que llegue con la bomba chita puesta, ¿no? Ya llegan en breve. Están llegando. Bueno, alegría verte, ¿eh? Gracias, igualmente. Arrancando nuevamente. Bueno, ¿usted está bien? Pero te va a sorprender, este es otro país. ¿Otro? Porque en una semana ya cambió todo. ¿De qué te acordaban, te dijiste? Que se venía el clásico, que ya pasó. Que pasó, pasó el de River, el de Boca. Sí, que hacía calor. ¿Qué pasó? ¿Pasó? ¿Qué es tan campera? Flavia, este es otro país. Nos cuidamos del dengue. Sí. Conflicto en el inicio de clases. Sí. Y, decime, problemas con la inseguridad. Bueno, Flavia, vamos a decírselo una vez. ¿Qué haces lo, Monchi? Nada cambió. Nada cambió. La evolución es lenta. La evolución de la humanidad es lenta, hay que darle tiempo. No, claro, lleva miles y millones de años. Nosotros apenas somos un engranaje ahí. Uno más. Un polvo en el espacio. Claro, bueno. O donde sea, pero somos un polvo, al fin de cuentas. De estrellas. Porque, dice que el átomo está todo vacío, es un polvo. Sí, es cierto. ¿No? Bueno, vamos a darle contenido. Bueno, vamos a darle contenido. Es verdad, nada ha cambiado. Queridos, ya te voy a empezar a tirar lo calco, dame tiempo. Vamos a arrancar la semana, hay que meterle, hay que darle, el lunes, ¿qué va a ser? Vamos a hablar primero de Racing, que está contento una vez que Racing es más importante que todos los otros clubes. La verdad que Racing está jugando como si fuese la Liga Europea, ¿o no? Bueno, a veces se come cinco, a veces hace seis. No te digas a la derecha. Si nos hacen tres, que hagamos seis y no me importa. Bueno, pero fueron los que más goles hicieron hasta el fin de semana. Sí, partido. Al estilo europeo. Te tiene que dar el promedio, ¿no? Te tiene que cerrar. Te tiene que cerrar el número. Tenístico, comentarista. Vos, Pepe, no sos de los que metió el bondi ahí adelante, el arco de... Hoy lo tenemos a Pepe, ¿cuál es? Lo mejor que le pudo pasar a Boca, Esteve, en serio. Yo traduzco el tema en la cara de Gallardo. ¿Cómo traducí el tema? En la cara de Gallardo. En la cara de Gallardo. El miedo era terrible, ¿eh? Terrible. ¿De Gallardo te pareció? ¿Cómo? Estaba asustadísimo, ¿no? Por favor. Se comía las uñas. ¿Cómo? Bueno, Flavia, tengo que decirte que tu equipo de Ríos jugó muy bien ayer, ¿no, gato? Digo, yo que me asignó nada. Está bien, pero si no lo ganó River ayer, ¿cuándo lo va a ganar? Lástima que el fútbol no es justo, claro. Te tenés que acervar. Dominó totalmente el partido, pero bueno, infructuoso a la hora de fin. Vamos a repasar un ratito la fecha. Sí, sí, tenemos de todo. Hay de todo. Hay de todo. ¿Qué va a ser? Pero no nos fue muy bien el fin de semana, que ahí casi, cuando hicimos así de las saboreadas, plumba, a otro de la otra vez. Es que la vida es así, ¿no? Hay que dormirse. Y bueno, la felicidad se dura poco, ¿viste? Pero lo disfrutamos, el ratito que íbamos ganando. Hay que disfrutarlo. Hay que disfrutarlo. Bueno, y si lo tenemos a José Luis Juárez en la mesa, porque no tenemos de las mejores noticias, como siempre, para arrancar el lunes, ¿no? Para que no se crean que todo es color de rosa en la vida, buscamos, nos costó, pero buscamos algunas cosas que no funcionan muy bien, como por ejemplo, algunas cuestiones de la actualidad, de la seguridad, ¿no, José? Así es, más allá de todo lo que ocurre en la ciudad de Rosario diariamente, tenemos que hablar de lo que ocurre en la provincia. Y este hecho que ocurrió en Bernardo de Irigoyen este fin de semana, puntualmente el día viernes. Bernardo de Irigoyen es una población muy cercana a Coronda, a Barrancas, allí tiene 1.800 habitantes. Una banda armada produjo un raíz delictivo que comenzó, ¿dónde? En la comisaría. Esperá, no me lo conté todo. Ah, ¿ya te tiraron la cosa también? ¿Cómo que? Si quiero, lo empleamos más tarde, ¿eh? Sí, sí, para dejarlo un poquito con la gana, porque estas cosas hay que disfrutarlas, ¿no? Sí, sí, sí. No pasan todos los días. No, se va a quedar de estar. No, se va a quedar de muchos detalles, pero la cuestión es que es muy grave lo ocurrido. Pero como que se copó, parece esa película que te caen los zombies y te copan el pueblo. De alguna forma, estos hechos desnudan de alguna forma la inseguridad que hay en la provincia y, por supuesto, los métodos con que se combate la seguridad hoy. Y bueno, y esto es algo repetitivo, de los pueblos chicos que, de alguna forma, están vulnerables. Y las comisarías, peor todavía. Bien, esto es así, pinceladas, te vamos dando de la realidad. ¿Querés otra pincelada más? Abrimos la ventana y te damos el resumen de noticias. A ver cómo está. Me parece que la ventana la cambiamos. A ver. ¿Ves que no hace ruido? Ay, no se me ha ruido. Una maravilla. Ah, bueno, algo ha cambiado entonces. Aceitada. Está aceitada. Hemos puesto ahí, le hemos puesto un poquito de aceite a la ventana. Y por la ventana saltamos y nos vamos al móvil. Porque se nos trabó, se nos rompió la puerta. Tenemos que saltar por la ventana. Ah, como los ducas de Haas. Claro. Qué genial. Tenemos que saltar. Se nos trabó la puerta, tenemos que llamar al cerrajero saltado por la ventana. Igual el estilo, hay que estar en Estado. Pero Cataño está en Estado. Vamos con Emiliano Cataño, ya que abrimos la ventana y salimos a la calle. Eh, mi querido, ¿cómo va, Toro? Hola, amigos. ¿Cómo les va? Mirá qué solazo. ¿Cómo andás, capo? Podemos decir que Flavia sería una prima Daisy. Tiene un plan prima Daisy, eh. Bueno, gracias. Era muy bonita la original. Muy bonita. Usaba hot pants y usaba también la camisita anudada. La remera anudada, la remera, la leñadora anudada. La original más linda que la nueva. Sí, la morocha. Sí, Flavia se mete la vieja. Claro, la morocha. La serie, ¿no? De antaño. Sí. Hermosa la prima. Si Flavia te llegás a vestir así, se va a armar un tole-tole. No, 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 ya no. No, no, no va. Bueno, el ruido que sienten detrás tiene que ver con la bordeadora. Están trabajando sobre la estatua de nuestro amigo Ovidio, recordemos. Y además quiero decirles que es un día de esos diferentes a los que veníamos viviendo. En principio, porque va a estar muy pesado, seguramente vamos a volver a vivir alguna temperatura complicada. No lo que estábamos acostumbrados en el último verano, sino más que nada con mucha presencia de humedad en una jornada también difícil porque hay muchos problemas vinculados con la recolección de residuos en la ciudad de Rosario. Vos sabés que en un rato nomás, de aquí cerquita, donde funciona la Secretaría de Servicios Públicos en realidad, ahora pasa a ser Secretaría de Espacios Públicos y Medio Ambiente. Bueno, aquí mismo va a llegar el delegado de la ciudad de Rosario del Sindicato de Camioneros. ¿Por qué? Porque la recolección de residuos está en un momento clave. Hay que negociar algunas cuestiones que tienen que ver con, sobre todo, el cumplimiento por parte de las empresas privadas para suministrar y ofrecer camiones. Porque aparentemente lo que dicen desde el sindicato es que recursos humanos hay. Y bueno, es un tema que estuvimos trabajando en la mañana y que seguramente va a ser el tema del día, teniendo en cuenta lo que pasó el fin de semana, el viernes, cuando la intendenta Mónica Fein un día antes había promovido entonces la incorporación de nuevas unidades para la recolección de residuos. Pero bueno, claro, evidentemente para esto faltó un tiempo y por ahora la ciudad lo está sintiendo. Otra data que tenés que saber a esta hora es que hoy a las cinco y media de la tarde se realiza en la ciudad de Rosario y en muchas ciudades del país un paro nacional de mujeres. Paren de laburar a las mujeres. Paren de hacer todo tipo de laburos que tengan que ver con el trabajo extra de su jornal laboral. ¿Qué quiere decir? Van a llegar a tu casa y van a decir, no, te le hago un plato. Bueno, o sea, a mí no me lo lograron nunca. Igualmente me parece que cuando estuve casado estaba de paro antes de arrancar. Los concretos que hoy cinco y media se concentran en Plaza Pringles. Nos concentramos, todos los que estemos apoyando esta situación teniendo en cuenta que mañana es el Día Internacional de la Mujer y esto comienza a celebrarse el día de hoy. Paro Nacional de Mujeres. En un rato te cuento algunas de las conclusiones en relación al servicio público y a la recolección de residuos aquí mismo en esta Secretaría. Bien, Toro, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo muy grande y en un ratito nos vemos. Nos vemos un ratito nomás. Sí, 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 señor. Un abrazo. Chau, buen mil. 341-330-3333. El WhatsApp rápido e inmediato. Si querés mandar algún reclamo, una foto, un saludo de lo que estás desayunando ahora, la imagen de la tele. La imagen o lo que está desayunando efectivamente. La comida. Y la puede hacer la intervención, ¿viste? La intervención artística. Te ponés adelante de... Esa le gusta mucho a nuestro community manager. Sí, sí, sí. Te ponés adelante de la tele y te sacás una foto con algo y la mandás para acá. Y después la compartimos en las redes sociales. Te nos haces sentir más cerca. Claro, exactamente. Y si querés dejar un mensaje de voz, es el 5282-680. Hacemos un repasito por las principales noticias con Flavia. Ya te ponemos a trabajar. Por supuesto, como siempre te contamos los principales títulos del día que podés chequear en la página de la radio, www.lt3.com.ar. Estos son. Jornada clave en las paritarias provinciales para este momento está previsto que se reúnan los gremios de los empleados públicos AT y UPCN con el ministro de Gobierno, Pablo Farías. A las 11 será el turno de los sindicatos docentes y también de los trabajadores municipales, mientras que a las 14 horas lo harán los gremios médicos AMRA y Ciprus. Mónica Fein gestiona un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. La Intendenta se encuentra en Colombia, donde participa de una reunión de trabajo organizada por el BIR. Aprovechará para gestionar financiamiento para obras de infraestructura en la ciudad, como la transformación integral de Villa Moreno y la revitalización del Arroyo Saladillo. Carril exclusivo para Zona Sur. La Secretaría de Movilidad y Transporte, su titular, Mónica Alvarado, confirmó que en poco tiempo más será enviado al Consejo Municipal. La intención es comenzar en el segundo semestre del año con las obras en el corredor de Avenida San Martín, desde 27 de febrero hasta Bagley Ordóñez. Las ventas minoristas cayeron en febrero el 4,5%. El dato fue relevado por la Cámara Argentina de la Mediana Empresa y se trata del segundo mes consecutivo en baja. La pérdida del poder adquisitivo y la menor capacidad de financiamiento fueron los principales motivos. Como siempre te decimos, todos estos temas los podés chequear en la página de la radio www.lt3.com.ar. Allí tenés toda la información que se genera en la jornada, que van generando los periodistas del emisario. Y por supuesto también tenés toda la data relacionada a la transmisión de LT3 AM680 con todos los programas durante las 24 horas. También, como siempre te decimos, links directos vía streaming de audio y video para que puedas vernos y escucharnos. Te invitamos a que www.lt3.com.ar sea tu portal de noticias. Bien, Bernardo de Grigoyen va a ser recordado no por el lugar donde se comía la pizza más larga o el asado quizá para más personas, sino el lugar donde aparentemente como que coparon los hombres y se llevaron todo. Lo adelantaba, y más o menos, era como una especie así de película, viste, así apocalíptica. Lo contaba en el comienzo. Juárez, ¿cómo va, Pepe? Arrancamos nuevamente con la noticia. Bueno, sí, vamos a contar esta novela delictiva que ocurrió el día viernes en horas de la mañana, donde cuatro delincuentes armados ingresaron a la comisaría novena de Bernardo de Grigoyen en el departamento San Jerónimo. Allí en momentos en que estos ingresaron y obviamente redujeron a los presentes, estaba el comisario y una oficial de guardia. Pero a la vez había dos personas, dos civiles, padre e hija, que estaban haciendo un trámite. También fueron reducidos los cuatro al calabozo externo de la comisaría, que es un calabozo transitorio. Allí robaron, por supuesto, las armas provistas, chalecos antibalas y handis con equipos de comunicación con la frecuencia policial. De ahí se fueron al lado. Al lado está el juzgado de causas menores, el denominado juzgado de paz. Allí lo abordaron también al titular de este juzgado, le robaron la billetera. Bueno, de ahí siguieron al lado que está Santa Fe Servicios, en el propio Palacio Municipal. Allí, por supuesto, redujeron al encargado, al tesorero. Se llevaron la suma de 170 mil pesos. Y no contento con eso, en un vehículo Peugeot 207, cruzaron 70 metros la plaza y llevaron hasta el Correo, hasta el Correo Argentino. Allí también se apoderaron de otra importante suma de dinero. Pero terminaron su raíz delictivo cuando, obviamente, fugaron por la ruta 80. Bueno, allí se produjo un dispositivo denominado Cerrojo, donde varias unidades lograron avistar a este vehículo con los cuatro ocupantes en la zona de Barrancas. Allí se produjo un tiroteo, volcó el vehículo. Uno de los delincuentes quedó atrapado dentro del habitáculo del rodado. Los otros tres huyeron, aparentemente apoyados por un segundo vehículo. La cuestión es que el detenido fue identificado, en principio, como Carlos Ernesto Antivero, de 25 años, oriundo de la provincia de Buenos Aires, derivado al hospital local, pero con varios impactos de bala producto del tiroteo. Bueno, este hombre, horas más tarde, falleció. La cuestión es que se llevaron esta suma de dinero, aproximadamente casi 300 mil pesos. Esto, de alguna forma, desnuda la vulnerabilidad en que se encuentran las comisarías de estos pueblos y, por supuesto, la seguridad en los mismos. La investigación habla, fundamentalmente, de que en estos días se iban a pagar los sueldos a los empleados públicos. En tal sentido, venían con una información. Dentro del vehículo, al momento del accidente, al momento del vuelco, se secuestraron dos armas de fuego, una pistola 9 milímetros y una pistola calibre .380, y a la vez ticket de peajes del peaje de Zárate, de la provincia de Buenos Aires, lo que indicaría que estos, obviamente, eran de la provincia de Buenos Aires. Pero, por supuesto, Flavia Monchi, este dato, esto puntualmente a este pueblo, tiene que ver con una información local. En tal sentido, la investigación se está llevando a tratar de ubicar a quién fue el que dio la apoyatura para cometer este hecho delictivo. La cuestión es que un hecho muy grave, esto desnuda, como te dije, la inseguridad que hay, no solamente en las ciudades principales de la provincia, Rosario, Santa Fe, sino también en estas localidades que, obviamente, al tener muy pocos habitantes, muy poca actividad, están vulnerables a este tipo de bandas. Bueno, pero claro, justamente, Pepe, volvemos a hablar de este tema, porque, lamentablemente, no es la primera vez que ocurre. Es qué sucede con la seguridad a nivel provincial, porque, obviamente, que siempre cuando hablamos de grandes operativos de seguridad, hablamos de Rosario, de Santa Fe, de grandes localidades. ¿Qué pasa con estas pequeñas localidades que manejan, para la poca cantidad de habitantes, tal vez en un día de pago de los empleados estatales, gran cantidad de dinero y se ven desguarnecidos de efectivos o de un operativo montado de seguridad con respecto a esto? Sí, fíjate vos que hay un protocolo que tienen estas comunidades, puntualmente aquellas que tienen entidades bancarias dentro de la urbe de la ciudad, y que tiene que ver con fiscalizar el ingreso, o sea, la apertura y el cierre del banco con, obviamente, patrullaje, compuesta de policía, inclusive hay policías adicionales ahí trabajando. Bueno, esto se cumple en la medida de que la comisaría tenga el personal suficiente para hacerlo. Ahora vos, fíjate, nueve de la mañana, entran los cuatro delincuentes en la comisaría, estaba el comisario, que cuando yo te hablo de comisario, vos te imaginás un tipo con veintipico años de experiencia, no, era un oficial subinpector, es decir, un oficial que debe tener tres años en la fuerza. Como no hay jerarquías policiales, estos oficiales que son muy jóvenes son puestos a cargo de estas comisarías y, por supuesto, carecen de toda experiencia, sumado a que tenía un solo efectivo de guardia, una mujer, una chica. Bueno, pero esto también denota que carecía de los medios para hacer este tipo de protocolo al cual yo te hago referencia, que tiene que ver con controlar bancos, controlar el lugar de donde se maneja dinero. Y vos, fíjate bien, este raíz delictivo que era buscar plata, buscaban plata, puntualmente. Es decir, el dato era que iban a pagar los sueldos de empleo y que iba a haber aproximadamente de tres a cuatro millones de pesos. Sumado a eso, es decir, no encontraron el dinero que buscaban y fueron pegando los lugares donde los delincuentes se les ocurrió. Inclusive, hasta el propio presidente comunal sufrió el atentado este, en razón de que cuando iban robando oficina a oficina, se metieron a la oficina y este hombre estaba reunido con tres productores agropecuarios tratando la problemática de la seguridad. Sí, se dio a vuelta y dijo, bueno, acá tienen el mejor ejemplo. Sí, no, también fueron asaltados. Así que, bueno, un tema muy grave a tener en cuenta y, por supuesto, hoy hablaba el ministro Pujaro acerca de las fuerzas federales en la ciudad, de lo que ocurrió también el día viernes con el tema del operativo antidrogas, que yo te lo relaté acá, el tema del operativo Rosa Blanca. Bueno, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, bajó a la ciudad de Rosario, dieron una conferencia de prensa, algo que de alguna forma fue tomada, no fue tomada bien por parte del gobierno provincial, porque es como que en medio lo excluyeron. Dos cosas a tener en cuenta. En primera instancia, las fuerzas federales trabajan de forma independiente en la ciudad de Rosario, forma independiente al gobierno de la provincia, y la muestra fue el día viernes cuando hicieron este mega operativo con un desbaratamiento de una banda que ya se conocía y, por supuesto, la difusión pública, que quizás es el mejor premio. ¿Qué pasó? Las autoridades provinciales fueron ninguneadas, fueron ignoradas, inclusive la propia intendenta de la ciudad de Rosario, que entró a la conferencia de prensa, se tuvo que pegar la vuelta, porque obviamente no había compañeros de partido, no había nadie del Frente Progresista Cívico y Social, y se tuvo que ir. Bueno, la cuestión es que hoy Pujaro hablaba de que había, tenía conocimiento del operativo, pero que, bueno, obviamente las fuerzas federales le ganaron de mano, y otro tema importante. Confesó el ministro Pujaro que no tiene conocimiento de la cantidad de efectivos federales que están trabajando en la ciudad de Rosario. Bueno, y eso, como vos nos decíamos, que llamaba poderosamente la atención, que el ministro de Seguridad de la provincia desconozca cuántos efectivos federales trabajan. Digo, ¿tiene que ver con una forma, esto de la independencia, en la que vos hablabas, con la que trabaja la policía federal, o en realidad con una gran desproligidad de ambas partes, no? No, totalmente, pero aparte, yo calculo que son posiciones ya establecidas por parte de un gobierno y del otro. Vos fijate que cuando anunciaron el arribo de las fuerzas federales a la ciudad, hablaron de la formación de un comando conjunto de operaciones que obviamente iba a trabajar en forma conjunta, que se iba a trabajar con el monitoreo municipal, que se iba de alguna forma a contrarrestar el delito trabajando ambas fuerzas en forma mancomunada. No sucedió nunca eso, lo dijo hoy el ministro Pujaro en entrevista que hicimos en el día de hoy, y a la vez dijo algo muy puntual. Desconozco la cantidad de federales que hay en la ciudad de Rosario. El ministro de Seguridad de la provincia, es decir, no hay, esto evidencia que no hay comunicación entre gobierno nacional y provincia, que no trabajan de forma mancomunada, y que por supuesto, todas estas desproligidades, como vos decís, atenta fundamentalmente contra la seguridad. Claro, básicamente al ciudadano, a nosotros lo que nos interesa es eso. En el medio está el ciudadano, el rosarino, está el ciudadano de la provincia de Santa Fe, que por supuesto es víctima de todas estas desproligidades a nivel gobierno. Gracias Pepe, un abrazo creante para escuchar lo que viene ahora de Fuchibol, porque vamos a hacer el repaso de la fecha, la pasión está allá al tope, la pelota no para, Gato. La pelota no para, bueno, y para repasar la fecha en un ratito, lo que ha dejado la sexta, el clásico también, con poco para destacar, con un predominio total de River en ese superclásico, pero lo repasamos un rato y también Copa Davis, la Argentina, la clasificación, ahora en el horizonte aparece Italia, pero sin dudas en lo más cercano, lo que fue el fin de semana en cuanto a los rosarinos. Por un lado, Newell's hizo derrota en el sur ante Lanús, y el empate que parecía victoria de Central, pero apareció un latigazo desde afuera de Villagra, Villagra no de Central, sino de Banfield, y terminó obviamente con el deseo del Canalla de contar con tres unidades. Boletín de calificaciones y todo el comentario de la gente de Estadio 3, Claudio Ciglone, Tati Pautroni, ¿cómo andan muchachos? Buen día. Muy bien. Compañeros, muy bien, el placer de saludarlos, buena semana para todos. Bueno, por orden de aparición, amigo, jugó Newell's primero con Claudio Marcelo regresando de Brasil, estuvimos en cancha de Lanús con Gualterú y con Gonzalo Calvigioni, la peor derrota de Newell's en el campeonato fue 0-3, pudo haber sido peor de no haber sido por la actuación de D'Angelo, 11-1 el ping-pong, en favor de los punteros del campeonato, 15 minutos duró el planteo de Osela, después se derrumbó, y fue todo del granate. Físicamente, si vieron el partido, además de escuchar la transmisión de Estadio 3, coincidirán que es un equipo destrozado físicamente, casi en una condición amateur, que no podrá competir en ese nivel de inferioridad, en la primera división del fútbol argentino. Habrá que preguntar, y habrá que preguntarse a Osela, qué hicieron en la pretemporada, porque da la sensación de que el legado de Bernardi parece irreparable como mínimo, hasta junio cuando se pueda hacer una nueva pretemporada, y renovar el plantel. Pero tenemos el rendimiento individual de los futbolistas, en el boletín de lo que fue el viernes por la noche, la sexta presentación de Newell's en el campeonato. Bueno, D'Angelo, no puede ser figura un arquero al que le hicieron tres goles, pero sacó 4-5 más, hubiéramos hablado de una derrota catastrófica, de no haber sido por la noche de D'Angelo. En la última línea, zafaron el primer tiempo los laterales, Cáceres e Insú, en el segundo tiempo la pasaron mal, ya con el equipo desdibujado, y apenas alcanzaron tres puntos. Formiliano, no lo paró nunca a Pepe Sán, no lo anticipó, no le ganó el duelo aéreo, y jugó tan mal como Sebastián Domínguez. Lentos, no salía ni en la foto de los goles de Lanús, tres puntos también para ellos en la defensa. En mitad de cancha, Advíncula, forro emplazado en el segundo tiempo, fue opción de juego, mucho no se la dieron, el jugador al que tenía que marcar, que era Velázquez, no se proyectó casi nunca, así que cumplió ahí a gatas, un 3-50 para él. Mateo fue de lo peor, de Newell's, le tocó bailar con la más fea, el paraguayo Almirono, la de las figuras de Lanús, muy joven, muy rápido, realmente se la hizo pasar muy mal. Denny Rodríguez, nunca entendió que tenía que marcar a la figura, de la noche, que fue Román Martínez, además de hacer los dos goles, la rompió el enganche del equipo visitante, y bueno, Denny Rodríguez tuvo que ser reemplazado en el entretiempo, porque no tuvo ninguna función positiva en el medio campo. Nano Mancini, en primer tiempo, igual que el resto del equipo, jugando mal, y en el segundo tiempo, bueno, levantó un poco, fue a jugar de volante interior, tuvo mayor participación, y bueno, alcanza un 3-50. En el ataque, Bollé fue de lo mejor de Newell's, jugó solo por momentos, pero lejos de lo que fue el partido pasado, ante Unión en el rendimiento, y un Maxi que volvió a jugar mal, igual que con Unión, cuando jugó de mediocampista, en este caso como atacante, pero también, apenas 3 puntos, que es la puntuación en general, de este equipo de la mayoría. Los que ingresaron, Franco Escobar, ya con el equipo desdibujado, un 4 para él, Formica casi no participó, un 4 de los que ingresaron, el mejor fue Nacho Escoco, con 4-50, al menos se animó, pateó al arco, y buscó lo que podría haber sido, el descuento de Newell's. Al árbitro lo ayudaron, no fue partido, no hubo equivalencias, no hubo jugadas polémicas, bien expulsado Insúa, un 5 para Darío Herrera, una noche negra de Newell's, allí en el sur del Gran Buenos Aires, insisto, no se puede hablar de figura, lo mejor de Newell's, fue su arquero, que alcanzó un 6-50. Ahí va, muchísimas gracias, contento Tati, está todo bien con el equipo, está medio bajón, ¿no? Todo mal, una crisis futbolística, bueno, que ha desencadenado, una crisis institucional, por eso el adelanto de las elecciones, para el mes de junio, hacía, bueno, desde, que peleó el descenso, previo a la llegada de Martino, que no se veía, una situación futbolística institucional, Bueno, pero ahora con Rafaela va bien, Tati, ¿no? Rafaela está igual o peor que Newell's, Rafaela está igual o peor que Newell's, estaríamos hablando de algo más grave. Bueno, claro, ponele ánimo, Tati, vamos, ponele ánimo, vamos, 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 no te me caigas, vamos a concentrar, cabrón. Sí, en el segundo turno de las apariciones, igualmente, de Newell's, aclararle a la gente que hace las preguntas, y llama a la radio, en Newell's cambiaron el director, pero independientemente de quien tenga la batuta, el problema están los músicos a esta altura, esta orquesta desafina, y me parece que hay que hacer un casting nuevo. Por el lado de Rosario Central, Central tenía la gran chance de ponerse a cuatro unidades de San Lorenzo, frente a un rival potencialmente ganable, con el único escollo en el horizonte, si iba a estar cansado o no por la cancha, por el estado de la cancha del Palmeiras, y lo que corrió el jueves. Sin embargo, el cansancio no se vio, Central volvió a ser el de los segundos tiempos, lo iba perdiendo con justicia, le perdonó la vida a Banfield en la primera etapa, y en el segundo, cuando lo tenía ganado, y todo parecía que había abrochado esa diferencia, ya como para candidatearse en su zona, llegó el empate. Un empate que, a los postres, es justo, hubo un tiempo para cada equipo, Central tuvo deficiencias notorias en la primera etapa, ya que jugó los últimos 10 minutos como desbandado, como si fueran los del final del partido, regalado en la contra, y después, cabe preguntarse también, ¿hay responsabilidades en el entrenador? Porque cuando el partido estaba 2 a 1, y con un equipo que había jugado el jueves, debió a lo mejor, o que no se proyecte tanto Pinola, que era un loco corriendo, no para de correr Pinola, es realmente impresionante lo que está corriendo Central, el Chiqui Pérez decía en una nota después del partido, estos tipos no paran de correr, o poner un mediocampista de contención, para que ayude a Musto. En definitiva, el empate fue justo, vamos a rescatar que Central mantiene un invicto, desde el noviembre del 14 en su cancha, vamos a rescatar que está puntero en su zona, que más allá de estar colista, en el grupo de Copa Libertadores, está tan solo una unidad, de los que están delante de Central, como también hay que decir, y esto sí lo quiero apuntar, que este equipo, a diferencia del del año anterior, es mucho más efectista que efectivo, ¿por qué? Porque de los últimos cinco partidos, ganó uno solo, y una cosa llamativa, me pongo primero en la lista de lo que grabamos a Central, es un consenso unánime, de Martino hasta el último hincha, dicen que Central es el que juega mejor, Bueno, debe preguntarse Coudet, ¿por qué? Si es el mejor equipo argentino, por unanimidad, la mayoría de los minutos de sus partidos, los está perdiendo con sus rivales, al mejor equipo le tienen que sobrar minutos, los dos, dos de los tres empates que tuvo, los consiguió en la última jugada del Cotejo, y tan solo ganó uno, ayer le preguntaron esto a Coudet, se enojó, pateó el perro cuando llegó a la casa, es como el marido que llega tarde, y se enoja porque hay telas de arañas en el techo, no tenía nada que ver con nada, la pregunta meritaba, de por qué el mejor equipo del fútbol argentino, ganó un solo partido de cinco, y una cuestión, salvo el que ganó, todos los otros lo fue perdiendo, vamos al rendimiento de los jugadores de Central, igualmente en esta muy buena campaña, que están punteros, y no paran de correr, el mechizo García, no da seguridades, saca las de manual, las que van adentro, le faltan las grandes atajadas, un cuatro, es uno de los puntos flojos de Central, en el fondo, jugaron todos muy bien, Salazar, de menor a mayor un seis, Donati con gol incluido, tuvo un buen partido, un siete, Pinola, jugó de marcador central, y luego de marcador de punta, sigue corriendo Pinola, que ha jugado todos los minutos, es impresionante, el estado físico de Central, llamativo, porque no muestran cansancio, un siete para él, Villagra sin calificación, creo que tiene que en definitiva, recuperarse y después volver, porque así no sirve, Musto, la gran figura de la noche, autor de un golazo, con emoción incluida, por el fallecimiento de su amigo, cortó, quitó, y jugó, un siete cincuenta, Montoya, el improductivo Montoya, no estuvo tan expuesto, porque no condujo ataques, pero en esa posición, no rinde, un cuatro cincuenta, junto con García, a los flojos, Servi, con continuidad, cada vez rinde más, un seis para él, Lo Celso, acompañó, todas las jugadas del equipo, pero le faltó para ser el director de orquesta, cinco cincuenta, Herrera, se movió bien, pero le faltó peso, en el área, un cinco, y Marco Ruben, tal vez aquí, esté la mayor diferencia, entre el central productivo, del año pasado, y este efectista, Ruben, no encuentra el arco rival, en la única que tuvo, se la sacó Hilario Navarro, un cinco, los que ingresaron, Álvarez seis, jugó de marcador de punta, después de segundo, marcador central, y después, con un cuatro, tanto el Chelo Delgado, como Bataglia, Chacho Coudet, un cinco, su equipo fue las dos caras de la moneda, volvió a jugar mal el primer tiempo, y viene el segundo, y el árbitro, compensación Balini, un cuatro, el mejor, entonces, Damián Musto, con un siete cincuenta, si les parece, escuchamos los goles, entonces, en el relato de Sequiel Cacé, fíjense, como pide y ve venir, el relator, el de Donati, y después, el golazo de Musto, en la transmisión de Estadio 3, 21 años, al servicio de la pasión. ...se le va a pegar los chelos, levantó contra el área, Donati arriba, ¡no! ¡no! la frontera, central, todas camisetas amarillas, prácticamente dentro del área, pero a Anfi le va a quedar a Musto, pegale, le pegó Musto, ¡ah, golazo! ¡gooool! Muy bien, ahí estaban entonces los goles de central, lo que le viene es Copa Libertadores, lo que le viene es Patronato, un central, que está muy bien desde lo competitivo, pero que lamentablemente no ha logrado, un ejemplo del campo, llevar al silo las buenas plantas que tiene sembradas, el equipo siembra más de lo que cosecha, es más efectista que efectivo. Claudio, Tati, muchísimas gracias por este excelente informe, amigos, nos vemos a un corte rapidísimo, volvemos aquí, estamos en la pantalla de Canal 5, AM 680 en acción, ¡vamos! Algo me dice, todo está bien, no, amaneció en mi ventana, prendo la radio que quiero escuchar, es que el verano llegó, y nos movemos con voz, toda tu música y el calor, lo del pasado pasó, escucha tu corazón, Monchi Balestra con Flavia en acción, Dale subo a M680, en Rosario en todos lados, Canal 5, huelahuev, dale subo a M680, ya te esperan Monchi y Flavia, todo el día el ET3, MásIC, 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 Gracias. 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 Histórico sí, puede ser la primera, pero cada vez somos más las mujeres que estamos en ingeniería, la cantidad de alumnas también ha afectado bastante, y supongo que como todos los ámbitos de la sociedad, cada vez las mujeres vamos ocupando lugares de más importancia, directivos, gerenciales. Te preguntaba, bueno, ya se inició la conversación preguntándole sobre la matrícula, porque hace unos 10 años atrás, la matrícula en carreras como ingeniería, que suena por lo menos a la vista y al oído como muy difícil, como carreras largas, ha habido bajando, fue creciendo, y vos nos contaste que es muy interesante de qué sucede desde los primeros albores de la educación con estas materias exactas, ¿no? Claro, yo lo que le estaba comentando es que seguramente la matemática y la física no es bien recibida por muchas veces en la primaria o en la secundaria, y es una pena que se tenga temor a encarar la matemática y la física, porque eso inhabilita por ahí que se animen a carreras como ingeniería, que son carreras, desde mi punto de vista, lógicamente, apasionantes, digamos, y te permiten abordar problemas muy importantes para la sociedad. Así que yo le digo siempre a los chicos y chicas, anímense, porque es posible, digamos, somos muchos lo que hemos estudiado, lo que nos recibimos. O sea, hay un desafío también para los maestros de primaria y de secundaria de, me gustó la frase que usó Monchi, de erotizar un poco más a estas materias que parecen así muy complicadas y muy difíciles. Mirá, a mí me encanta la electrónica, pero odiaba el análisis matemático, y era como un pendaño fundamental para poder hacer electrónica. Exacto, claro. Y por qué me pasaba eso, porque quizás no tenía mucho feeling de cómo a mí me llevaban con el análisis matemático, entonces hizo que no me interesara tanto seguir en la electrónica, porque no... Sí, lo que vos decís es muy importante, porque en los primeros años de la ingeniería o de las ciencias exactas tenés matemática y física, y entonces el que va a estudiar ingeniería no ve para qué, pero es el peldaño, es necesario, es el apoyo para los técnicos. Y lo interesante de la ingeniería, por lo menos a mí, lo que me gusta de la ingeniería, es que tiene una cosa totalmente exacta, pero a su vez el ingeniero era un tipo mega creativo, muy creativo, o sea, imagina cosas, o sea, acá podríamos poner un puente, no hay nada. Y hablando justamente de esto, digamos, una carrera que vuelve a ser muy elegida, porque vos lo decías, es fundamental para el desarrollo de un país, es importante que tengamos ingenieros en el país. Exactamente, es muy importante y bueno, hay una necesidad de ingenieros, es decir, la cantidad de ingenieros que hoy se gradúan no es suficiente para satisfacer todos los trabajos, todos los lugares que tiene que ocupar. Esa es otra, o sea, tiene salida laboral y buena. Es ahí, sí, muy buena salida laboral. ¿Verdad? Exactamente. Y bueno, el gobierno nacional en su momento creó un plan estratégico de formación de ingenieros, que era 2012-2016, buscando aumentar, duplicar la cantidad de egresados. Entonces yo hoy le pediría también al presidente, al ingeniero Macri, que conoce esta problemática, sabe que faltan ingenieros, que demuestra acciones para ver de qué manera podemos seguir profundizando estas medidas. Por ejemplo, el año pasado se recibieron casi 300 graduados, cuando la media era 200. Eso fue producto de unas becas que dio el gobierno nacional. Entonces estaría bueno que el ingeniero Macri nos apoye de manera que podamos satisfacer las necesidades del país. ¿Es caro estudiar ingeniería? No, no es cara la carrera. Lógicamente la gente que es de afuera es caro venir a Rosario, mantenerse. Pero eso es caro para, si estudian ley o cualquier cosa, o sea, el hecho de venir a estudiar es caro. Pero la carrera en sí no es cara. No, la carrera no se va a la camparajes o con arquitectura, odontología, no sé si medicina, no es cara. En ese sentido no. Claro, está ahí, en la media, digamos. Claro, exactamente. Hay becas y hoy, por ejemplo, tenemos una extensión aúlica en las parejas, donde se da ingeniería industrial los dos primeros años, de manera de facilitar a aquellos alumnos que están trabajando y que en los primeros años no pueden venir acá, bueno, les acercamos la posibilidad de estudiar ingeniería. Sí, no, te quería, porque Monchi antes te preguntaba sobre, y decía, y es cierto, está mucho en lo exacto, pero lo creativo que tiene es fundamental. Y hablábamos de lo importante que es tener ingenieros en el país, del desarrollo, ¿para qué áreas? ¿Para qué es importante tener más ingenieros en nuestro país? Bueno, para producir energía, para tener infraestructuras, acceso a los lugares donde sale, digamos, todo lo que nosotros producimos, a electrónica, bueno, en el área de petróleo también está, bueno, en el ingeniero industrial también, porque tiene cabida en todas las industrias. Bueno, acá estamos en el cordón industrial, claro. Todo lo que es industria, logística, mejorar el funcionamiento de un sistema. Bueno, tenemos también agrimensura, agrimensores son pocos en el país, son pocas las universidades que la dictan y es muy necesario también. O sea, en la línea de ingeniería tenés a su vez sublíneas que apuntan a distintos puntos de desarrollo, ¿no? Claro, nosotros tenemos seis carreras de ingeniería y este año, bueno, tenemos también licenciaturas y este año por primera vez se abre el profesorado en física, un profesorado universitario, así que ya ampliamos a 11 carreras que se dictan en nuestra facultad. ¿De personas adultas se animan a estudiar un poco? No, pocos. No, 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 es como que ya... Vinculado a lo que te decía el de la edad. Es muy simplista mi pregunta, pero bueno, podemos desgranarla un poquito. ¿Es difícil estudiar ingeniería? No, yo no, bueno, a mí lo que pasa es que tuve siempre mucha facilidad para la matemática y la física, pero más que difícil yo diría que uno tiene que tener hábitos de estudio, que eso es lo más importante. Hay que estudiar bastante, claro. Ser constante, estar entrenado para estar sentado tres horas seguidas estudiando y esos son los hábitos que por ahí hay que desarrollar en el secundario y eso facilita. Entonces yo no digo que sea fácil, pero no es imposible de ninguna manera. Claro, por ahí para un adulto más grande ya es un poco más complicado, busca algo por ahí un poco más rápido. Pero más que nada porque tenés que tener dedicación y continuidad y a lo mejor el adulto tiene otros compromisos laborales y no le dan los tiempos, ¿no es cierto? Un placer, la verdad. No, no, les agradezco a ustedes. La primera decana de la Facultad de Ingeniería en 95 años de historia es verdaderamente histórico, así que felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias, arriba y con nosotros. Bien, amigos, mirá, ya está el gato que vamos a hablar de deporte. También está Luciana Mantero que va a hablar del deseo más grande del mundo nuevamente con nosotros, ha venido, vamos a charlar un poquito. Va a estar hoy, está en la ciudad de Rosario presentándose, así que vamos a hablar con ella. Y vos que nos llamaste al 5282680, te escuchamos. Mirá, yo ya estoy cansada de hacer reclamos de la municipalidad del zanjeo, de la limpieza de la zanja. Yo vivo pasaje granadero al 6300 en Teacoy y Vierrieta. Por favor, ya no sé más a quién llamar. La próxima vez llamaré a los bomberos. Hola, los felicito por el programa, me encanta y quería decirles que soy una jubilada y de 600 pesos que pagaba en la luz, vino 1.400 pesos, imposible de pagar con 3.600 pesos. ¿Qué pensó el gobernador? Nunca pensan en nosotros los jubilados. Gracias. Gracias por los llamados al 5282680, gracias a la gente de Canal 5 que todas las mañanas nos pone al aire en este programa de radio en acción AM680. Gracias a la gente de Cablegar, si estás buscando una promo rebaja, si necesitas un sistema de cable, te recomendamos express.com.ar 0810 555 39 77 y otra recomendación que te da Flavia. Que como siempre el Banco de Santa Fe genera para sus clientes y también para sus nuevos clientes, para productores, empresarios que necesitan darle una inyección de dinero justamente a su emprendimiento. Esta es la posibilidad de que puedas generar este trámite de crédito online, porque lo podés hacer a través de la página del Banco www.bancosantafé.com.ar. Allí llenás el formulario online con lo que vos necesitas y en tan solo 48 horas en esta campaña, acá para vos que tiene el Banco de Santa Fe, te está dando una respuesta para que puedas llevar adelante este pedido de crédito online. Ya lo sabés, www.bancosantafé.com.ar. Super clásico, la fecha del torneo local y el tenis de la cuenta Emanuel Gato Greco. Bueno Bonchi, vamos a arrancar con el super clásico del fútbol argentino, con River y Boca, que hay poco para destacar, porque terminaron los Arcos Vírgenes en el Monumental, fue predominio total de River, absoluto, donde fue infructuoso también el conjunto de Gallardo, a la hora de la definición, porque si no, estuviésemos hablando de un super clásico que hubiese terminado a favor de River, pero terminó 0 a 0 y lo destacó el mellizo Barros Esqueloto. Si Boca no tuviese problemas, no hubiese cambiado de entrenador. Bueno, quedó evidenciado, un Boca que no da pie con balón. Y que fíjate vos, cuestión también analizar, de los llamados equipos grandes, tienen centros delanteros y recambios, si uno repasa Racing, Milito, Bou, Lisandro López, San Lorenzo, Cauterucho, Matos, Blandi, River también, tiene a Alonso en el banco de los suplentes, Independiente lo tiene a Viruta Vera y a Germán Dennis. O sea, que tiene cierto recambio. Boca no, lesionado Osvaldo no tiene 9, no tiene referencia y lo sufre. Le terminó 0 a 0 el partido del Monumental, no le sirve a River, tampoco le sirve a Boca que están transitando de manera opaca este campeonato corto del fútbol argentino. Pasamos ahora sí a repasar esta fecha 6, que tuvo algunos partidos atractivos, lindos partidos con muchísimos goles, como por ejemplo el de Defensa y Justicia y Argentino Junior. Defensa y Justicia es la sensación del campeonato, haciendo un montón de goles. ¿En serio esto? Sí, sin ningún tipo de duda, hace segundo en la zona 2, después de Lanús, y con la recuperación también de un jugador que en su momento le dio sus frutos a San Lorenzo, que no anduvo bien en River, que se trata de Bordagaray, que anotó 3 goles, además de Tomás Cardona y Kevin McAllister en contra, no tiene nada que ver con mi pobre Angelito, y los goles para el conjunto del Halcón de Varela. Celaya había marcado entonces para Argentinos Juniors, en lo que fue la goleada en la paternal del Halcón de Varela por 5 tantos a 1. En otro de los cotejos también, Huracán se quedó con la victoria, fue 1 a 0 el partido en el que superó a Estudiantes de la Plata, se repuso el conjunto de Parque de los Patricios, también había ganado por Copa Libertadores, ¿no? Ante Peñarol, pero en el campeonato local, con gol de Huanchope Ávila, que en ciertos momentos se lo vio con algunos lujos, tiró un canito, en este caso el gol le dio para la victoria sobre el pincha por un tanto contra 0. Belgrano superó a Sarmiento, fue 3 a 0 y Sarmiento se quedó sin entrenador, lo despidieron a Lippi, ya están buscando reemplazante, Belgrano con goles de Jorge Velázquez, el ex hombre de Unión, Volati en su retorno al fútbol argentino, en este caso para Belgrano de Córdoba, y Álvarez Suárez sobre el final del partido, marcando cifras definitivas en la victoria de Belgrano sobre Sarmiento por 3 tantos a 0. Otro de los partidos que tuvo una lluvia de goles fue en Avellaneda, donde Independiente otra vez se quedó con el partido sobre Colón, que Colón también arrancó muy bien el campeonato y después se fue desinflando. Los goles, Denis, Venegas en contra, Víctor Cuesta y Rigoni, el ex hombre del pirata cordobés, y para Colón marcó el ex News, Figueroa fue 4 tantos a 1 entonces el cotejo jugado allí. Y lluvia de goles, sin ningún tipo de dudas, el partido de la fecha, lo que fue en Santa Fe de Unión y Racing, que quedó 6 a 3 a favor de la Academia, con goles que empezó marcando Racing a través de Noir, Pitón empataba para Unión, Gastón Díaz ponía 2 a 1, Rianio empataba otra vez para Unión, el 3 a 2 lo daba Milito, Pipa Villar empataba otra vez las acciones, apareció Milito, después apareció también Roger Martínez y Lisandro López, cifras definitivas en un partido que tuvo el 6 a 3 entonces a favor de Racing. Por un lado domina central la zona 1, con 14 puntos, por el otro lado Lanús, los 16 unidades, los dos equipos que sumados a San Lorenzo son los invictos de este campeonato. Pero no solo de fútbol, y no solo de fútbol y el hombre, sino también de algunos otros deportes, como por ejemplo la Copa Davis. Vicente la Argentina en el tenis, logrando la clasificación a cuartos de final, el punto que le dio el Jacaré, en este caso Leo Maier, el correntino, ganando su punto, poniendo la serie 3 a 1 el día domingo, después de caer en el doble es la Argentina, entonces le daban al conjunto Dior Sanix el pasaporte a los cuartos de final, 6-7, 7-6, 6-2 y 6-3, ante Polonia en Danz, una superficie que finalmente no estaba habilitada, que estaba más rápido de lo habitual, pero igualmente se jugó allí sin ninguna consecuencia para el conjunto argentino. ¿Qué aparece en el horizonte para la Argentina? Italia va a jugar de visitante, la serie que va a ser entre el 15 y el 17 de junio, con Ciudad y Superficie a confirmar, puede ser Brindisi, puede ser Samarino o Pescara, las principales opciones que aparecen donde la Argentina, entonces veremos si va a contar con Del Potro, si va a mantener el esquema, falta todavía, y los nombres, falta mucho para esa serie, pero Argentina va a jugar con Italia, que eliminó a Suiza, le ganó por 5 tanto a 0 en esa Copa de Ibiza. Bueno, muchísimas gracias Gato querido, para los que se sientan perdidos, para los que se sientan perdidos, esto no es un psicólogo, ni mucho menos, es un GPS. No, en eso no podemos jugar, ni siquiera podemos con nosotros mismos. Claro, pero acá le podés poner la dirección a donde pretendés ir y él te lleva así como de las narices. Este GPS lo vamos a regalar próximamente. Sí, es, ¿viste cómo te dicen y no te dicen bien el día y el horario? Próximamente. Por esta emisora y por este canal, te lo vamos a estar regalando. Eso no hay duda. ¿Qué tenés que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Estar acá con nosotros. Nada más, nada más. Es la única manera de enterarte, lo dejamos acá a buen resguardo, en unos días, horas. Horas. Minutos, qué sé yo. Qué sé yo. Uno nunca sabe. No hay que planear todo. No, dejá que te sorprenda la vida. Vamos a tu llamado, mirá, tu llamado va a salir en Canal 5, ahí te escuchamos, dale. Hola, sí, buenos días. Mi nombre es Josefina, soy del barrio Los Gráficos. De nuevo por la basura, en Uriza y Filiberto. Estamos tapados de basura, por favor. Si la vienen a limpiar a la calle, a la esquina, a todo. Tenemos mosquitos, ratas, de todo tipo de bichos, de alimañas, chullales, todo. Sí, Kiko, es divino que los escucho siempre. Escuché esta mañana que venía más que era de la facultad de abogacía, de ahí, de la UNR. ¿Le podrían decir, por favor, cuando viene? Porque mi nieto va a la ciudad de abogacía, pero no quiere verlo. Muchas gracias, mi amor. Hola, Monchi. Muy bueno el programa. Yo quería comentar que había que decir a las empresas de limpieza que mantienen la ciudad que los barrienderos en ciertas zonas, yo estoy Córdoba, al 6.000, pasa caminando como cuando vos salí un domingo, caminar por la plaza, no a limpiar los cordones ni la calle, sale a pasear. Y eso nos perjudica a nosotros que pagamos los impuestos. Amigos, gracias por los llamados. Ahí al 5282680, muchas gracias, ahí, que tiró buena onda para el programa, y los que no, también, muchísimas gracias. Bien, vamos a presentar a una amiga de la casa, amiga de la casa. Y es colega, Luciana Mantero, colega periodista, escritora, bueno, yo tengo en mis manos el libro El deseo más grande del mundo, que es justamente testimonio de mujeres que no pueden tener hijos, y bueno, los finales son disímiles, ya Luciana había estado con nosotros conversando, algunos terminan con el final esperado, que es poder tener un hijo, algunos aceptando otra situación, algunos adoptando, bueno, son muchos los caminos que nos pueden llevar, o que comienzan con la misma búsqueda, que terminan en distintos puntos, o empiezan a veces las historias recién ahí, ¿no? ¿Cómo te, Luciana? Buen día. ¿Qué tal, cómo andan? Bienvenida. Gracias por invitarme, muy contenta. Bueno, y nuevamente, hablando de invitación, nuevamente invitada a la Ciudad Rosario, vas a estar hoy en el Consejo de la Ciudad Rosario, en el marco de la celebración por el Día de la Mujer, ¿no? Sí, exactamente, a las 18 horas en el Consejo, gracias a la diputada Gigliotti y León también, que me invitaron especialmente, así que estoy muy, muy, muy contenta de compartir estas experiencias y hablar del tema, de lo que nos pasa a las mujeres cuando buscamos un embarazo y ese embarazo se demora. Bueno, es algo que es complicado en el sentido de que no siempre pasa por cuestiones físicas, a veces son psicológicas, a veces hay cuestiones legales en el medio también, digamos, hay un montón de cuestiones que vos tocás en este libro, que por lo que sabemos ha tenido una gran repercusión, porque son muchas las mujeres que están en esta situación, ¿no? Sí, y es un tema que a veces no se habla por vergüenza, porque involucra nuestra vida íntima, porque muchas veces se asocia la fertilidad con la femineidad, como si fuéramos menos mujeres, porque no podemos quedar embarazadas, o en el caso de los hombres, menos hombres, porque no son fértiles. Y la verdad es que es algo que le puede pasar a cualquiera y está bueno hablarlo, somos personas reales, imperfectas, y el hecho de buscar un hijo es un camino muy arduo, muy duro, y contarlo en voz alta ayuda a otros a comprender mejor qué estamos pasando, y también a nosotros a sentirnos más acompañadas y sentir que no somos las únicas. Y por eso desde que salió el libro estoy recibiendo día tras día mensajes de Facebook, de mujeres, digamos, de todo el país que leen el libro y sienten que se sienten más comprendidas, más acompañadas, que no son las únicas, que no están locas, pueden evaluar sus alternativas, porque este es un libro literario que a través de historias, a través de literatura de no ficción, de historias que son verdad, narra distintas situaciones a las que nos enfrentamos las mujeres en este proceso. Bueno, y también hablando de las opciones, porque muchas veces uno cuando se enfrenta a una situación nueva, desconoce cuáles son las opciones que tiene, y muchas veces por eso se tiene que quedar en un lugar en el que no se siente bien, en el que no se siente cómoda, todos queremos pedir ayuda, pero a veces ni sabemos por dónde empezar, ¿no? Sí, hay muchas, muchas elecciones que tenemos que tomar y muchas decisiones en el camino, desde decidir si queremos soltar o no nuestra maternidad genética, y entender que un hijo es más que la genética, y aceptar una donación, o en el caso del hombre, digamos, una donación de esperma, de espermatozoides, que no cualquiera puede hacerlo, pero bueno, para tomar esta decisión está bueno trabajarla, en mi caso fue esta la decisión que yo tuve que tomar, en el caso de otras personas deciden adoptar, y bueno, cuánto estamos dispuestas a resignar por tomar este camino, si es lo mejor para nosotros, o si simplemente decidimos que la vida es así, y buscamos otros caminos para ser felices. Entonces, yo creo que hay un montón de recursos, terapias, centros de fertilidad que tienen algún apoyo en algunos casos psicológicos, es tan importante para transitar este camino. A mí, realmente encontrar a una persona que entendiera de lo que yo estaba hablando, que fuera especialista en el tema, me abrió el mundo y me ayudó a aceptar lo que me estaba pasando y animarme a dar otro paso en busca de esa maternidad que nos llegaba de forma natural, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que no te pasaba solamente a vos, que te diste cuenta que le estaba pasando a mucha más gente, a la mujer y al hombre, ¿no? A la pareja que acompaña, esto es una cuestión familiar. Totalmente, bueno, el tema de la pareja es clave. Bueno, a ver, cuando tenemos que tener relaciones un día a determinada hora, trastorna toda nuestra vida íntima, nuestra vida de pareja, cuando el hombre tiene menos deseo que la mujer, o a veces al revés, ponernos de acuerdo, charlar sobre lo que nos pasa, poner el corazón sobre la mesa. Yo tuve la suerte de tener una pareja que me acompañó y que me respetó y que hicimos todo en conjunto y fue hermoso, pero también hay casos de parejas que terminan separadas, como cuento en el libro, porque no pueden poner en común sus sentimientos y, bueno, por eso hay que aprender de otros ejemplos, ¿no? Claro. Yo agradezco todos los días hoy tener a Joaquín después de todo este proceso. Mi embarazo llegó naturalmente, pero fue una vuelta inesperada del destino, pero tuve que hacer todo un proceso de búsqueda y tuve que aceptar lo que me estaba pasando. Y, bueno, trato de, a partir de mi propia experiencia, que es la que cuenta el libro, además de las experiencias de otras nueve mujeres, ayudar a dar, digamos, no dar consejos, pero sí ayudar a que otros puedan pensar cuál es la mejor alternativa para cada uno, porque no hay una sola forma de atravesarlo. Claro, y menos una cuestión tan compleja, ¿no? Como todas las cosas en la vida, cuando vos tenés a alguien que te marca punta de flecha, aunque sea para nueve horizontes distintos, pero que son experiencias de vida, a uno le da más coraje, ¿no? Le da más, le da ponerle más garra y salir adelante, porque, como decís vos, a veces son experiencias muy frustrantes, ¿no? Que uno termina muy dolido, muy golpeado, y si ves que hay otro que también que lo pasó, y cuánto le costó, y cuánto tiempo lo lograron, en cuánto tiempo. Está bueno, me parece que, las cosas siempre, como decimos acá, las cosas que se ponen a la luz, hacen bien, porque aunque sean duras, viste, sirven de, ejemplifican, dan, marcan un camino. Hablar, hablar de esto, ¿no? Hablar, hablar de esto, ¿no? ¿Qué es lo que venís a hacer hoy a las seis de la tarde en el Consejo? Hacemos la invitación a todos para que la vengan a escuchar, bueno, un poco vas a hablar sobre el contenido del libro, ¿no? Sí, exacto, voy a contar mi historia, la historia de las otras nueve mujeres, y bueno, poner sobre la mesa este tema, ¿no? Que nos pasa, el tema también económico, que los tratamientos son taros, el tema de la ley, el tema de la pareja, bueno, todo el abanico que se abre. Y sobre todo, saber que lo que le pasa a las lectoras es que cuando leen el libro, algo se les mueve, y si algo se te mueve, algo te ayuda a pensar en qué estás haciendo, qué es lo mejor para vos, cuáles son tus alternativas, qué rechazás y qué tomás, en general, está bueno. Claro, claro. Bueno, no se pierdan la oportunidad, está en las librerías, acá en Rosario lo van a encontrar, el deseo más grande del mundo, Luciana Mantero es su autor, está hoy con nosotros acá en el piso de en acción, pero va a estar hoy a las seis de la tarde en el Consejo Municipal. Está abierto al punto, ¿no? Si la quieren escuchar, sí, entra gratuita, puede venir quien quiera, y bueno, los espero, me encantaría. Y ahí vos hablás con la gente, vamos, seguro que te va a caer mucha gente. Me encantaría conocer la última vez que vine a Rosario, me llevé una historia hermosa que fue una de las mujeres que me contó que estaba en la búsqueda, terminó embarazada al tiempito, me escribió en Facebook para contarme, me escribió también lo que le había producido todo esto y bueno, le des, mover. No hay que tener un poquitito así de dudas que vayan y que te aprovechen que te tienen ahí. Estoy para ahí, para todos. Luciana, a las seis de la tarde en el Consejo Municipal de Rosario. Sí. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Un placer. Nos tenemos que ir, pero sin antes de esta recomendación, si estás buscando una promo rebaja, no te olvides, Express, cablegarexpress.com.ar, 0810, 555-3977. Muy bien, lo hiciste con todas las cámaras. Sí, sale para hacer relegar un poquito de chico. Nos vemos en la tele, pero la seguimos en la radio en LT3AM 680. Chau. Un placer.